Compañeros y compañeras, ha llegado el momento de las palabras centrales de este acto. Se dirige a todos ustedes a quien ha encauzado el país por los senderos del crecimiento, de la estabilidad económica, el presidente cercano a la gente. Se dirige a todos ustedes, el compañero miembro del Comité Político, Presidente Constitucional de la República, Danilo Medina. Muchas gracias. Gracias. Compañero Reinaldo Pared Pérez, Secretario General del Partido de la Liberación Dominicana. Compañero Gonzalo Castillo, candidato presidencial y con la ayuda de Dios, próximo presidente de la República Dominicana. Gracias. Compañeros del Comité Político, del Comité Central. Compañeros y compañeras, diputados, senadores, alcaldes de la República Dominicana. Compañeros presidentes provinciales, municipales y de distritos municipales. Compañeras y compañeras y compañeros todos, quiero hacer una aclaración. Y es que este acto debió ser cerrado por el candidato presidencial de nuestro partido, el compañero Gonzalo Castillo. Pero en una reunión previa del Comité Político, les pedimos que no era necesario que él hablara, porque él es el candidato de nuestro partido y lo tenemos que proteger. Y por eso me ha tocado a mí cerrar con unas breves palabras. Miren, saben que no me gusta estar confrontando, que no me gusta el chisme, que no me gusta hablar de nadie. Siempre he creído que los hechos son los hechos y que nadie cambie la imagen de una persona porque se le antoje. Solo la conducta de los hombres y las mujeres puede transformar su imagen. Y yo, cuando fui elegido candidato a la presidencia y luego de ser presidente electo de la República Dominicana, juré ante la tumba del compañero Juan Bosch que yo no sería arrogante, que no sería prepotente, que no me dejara llenar de vanidad personal que me permitiera seguir el hombre simple y humilde que he sido toda mi vida. Y lo he cumplido. He dicho muchas veces que lo único que me interesa cuando deje la presidencia de la República es que mis conciudadanos me saluden en las calles y me digan gracias compañero Danilo porque en su gobierno yo cambié mis condiciones de vida. Nunca le he quitado a nadie lo que le corresponde. Todo lo contrario. He dado más de lo que se me puede pedir. Siempre, siempre, incluso muchos de los que me atacan, los que me denigran, los he tolerado. Anoche escuché decir ese grupo intolerante que cae a voluntades, que no acepta la disidencia. Oh, pero por Dios. ¿Y entonces por qué que están renunciando del gobierno? ¿Saben cuántos embajadores hay aquí en el territorio nacional que vinieron que dejaron sus funciones sin mi permiso para venir a hacer campaña? Dieciocho embajadores que están, que debieran estar sirviéndole a su país en los lugares donde se le envió y a ninguno los he llamado y a ninguno los he llamado para pedirle cuenta. Nunca llamé a Bauta, nunca llamé a Juana Sánchez, a ninguno de ellos los llamé y me querían destruir en las redes sociales de la República Dominicana. Nunca he sido más que tolerante. A veces me dicen que no entienden el nivel de paciencia que yo exhibo, pero lo hago porque yo soy tolerante con la disidencia. A los pocos que he cancelado, lo he cancelado por irrespetuosos, porque le han faltado el respeto a la figura del presidente de la República Dominicana. A mí, a mí no me han regalado nada en esta vida. Todos los escalones que he subido ha sido a base de esfuerzo y de sacrificio. Pero nadie me ha querido regalar nunca nada. Al contrario, siempre me han querido impedir que logres cosas que son tan simples que a cualquiera se le puede regalar. A mí no me han apoyado esos que hoy dicen que no los apoyé en el año 2008. A mí no me apoyaron en el 2000, no me apoyaron en el 12 y no me apoyaron en el 16. En el 2000 se decía que no valía la pena gastar esfuerzo porque yo era como empujar un rodillo en una cuesta. Que no era posible que me hicieran ganar las elecciones. y yo nunca reclamé nada. En el 12 había un pacto con Hipólito Mejía. En el 12 no se me estaba apoyando. El problema fue que Hipólito cometió un error y violó el pacto y se llenaron de miedo y entonces se sumaron a la campaña electoral del 12. Anoche 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 escuché decir que la vicepresidenta me llevaba 30 puntos y que la retiraron. Yo no sé si me llevaba 30 puntos porque nunca se midió. Lo que sí sé es que ese comité político que está ahí le dijo no aceptamos esa candidatura. El candidato a que vamos a apoyar es al compañero Danilo Medina. Muchas gracias compañeros porque ustedes sí que me brindaron el apoyo. En el 16 estaban estaban tan obstinados en que yo no volviera a ser presidente de la República que estando el 80% de la población dominicana demandando una reforma constitucional para que me repostulara. Me lo regatearon a tal punto que tuvimos que hacer un pacto en el que dejamos inutilizado al comité político porque tuvimos que firmar que para decidir cualquier tema en el comité político había que tener el apoyo del 75% de la matrícula. Cosa nunca antes vista. Y estaban esperando una segunda vuelta electoral supuestamente para negociar. No pudieron ni siquiera ver por dónde andaba el sentimiento popular. No se daban cuenta que el país estaba apoyando que Danilo Medina siguiera dirigiendo los destinos de la nación. Y ahora sucede que soy yo el que estoy obstinado a ser presidente toda la vida. No, no es así. Yo recuerdo en el 2004 si quieren comencemos por el 96. En el 95 yo era el presidente de la Cámara de Diputados y el doctor Peña Gómez entendía que él y no otro iba a ganar las próximas elecciones. Y yo dije voy a renunciar yo no voy a seguir dirigiendo la Cámara de Diputados. Y el doctor Peña Gómez mandó a su vocero a decirme que no me fuera que él me iba a apoyar para un segundo periodo en la Cámara de Diputados. Y le dije que no. Pero lleno de curiosidad le pregunté que por qué el doctor Peña Gómez me quería apoyar ahora y me dijo porque él va a ganar las elecciones y siente que el presidente del Senado que es del partido reformista no lo va a proclamar pero él está seguro que si él no lo proclama y usted es el presidente usted lo va a proclamar presidente de la República. Dígale que tiene razón pero yo me voy a dirigir la campaña electoral del partido de la liberación dominicana. ¿Por qué? Porque esa candidatura no tenía apoyo dentro del partido. Las fuerzas en las que se sustentaba esa candidatura eran mis fuerzas. yo recuerdo que estando en Alfa y Omega con Miguel Coco después de los resultados de las primarias Euclides Gutiérrez que fue candidato en ese proceso llamó a Miguel y Miguel puso el teléfono en alta voz para que yo escuchara y mi querido Euclides le dijo que yo había hecho un fraude colosal en favor de la candidatura porque él no concebía que una candidatura que no tenía el apoyo de la militancia del PLD le pudiese ganar esas primarias y se debió a que nosotros estábamos detrás de ella. En el 2000 después de haber perdido las elecciones los compañeros del PLD querían que yo me lanzara en el 2004 a las elecciones siguientes y yo recuerdo que un día me junté con el expresidente del partido y le dije compañero usted va a aspirar a la presidencia en el año 2004 y dio vueltas no sabía qué decirme y yo le dije le estoy preguntando porque si usted aspira a ser candidato yo lo voy a apoyar y entonces me dijo sí, sí, sí yo voy a apoyar yo voy a aspirar a la presidencia de la república y qué tuve que hacer en Serrayez Freddy Pérez tenía un local de un movimiento de apoyo al PLD que se llamaba Milenio Morado y durante una semana completa le convoqué a todo el liderazgo del PLD que me seguía y le pedí que apoyaran al compañero para que fuera el próximo presidente de la república una semana entera invité a todos los compañeros de todas las regiones del país y se los presenté uno por uno ellos le van a hacer la campaña electoral así que no tema porque ese ejército está ahí y va a salir a la calle para ser los presidentes de la república he dado todo los he apoyado en todo cuanto he podido en esa misma reunión que a Temo se le olvidó decir sin yo decirlo sin preguntarle él me dijo si yo voy a aspirar pero serán cuatro años nada más porque en el ocho será usted el candidato a la presidencia ¿es así o no es así Temo? lo que pasó en el 7 ustedes lo saben y yo recuerdo que mis seguidores estaban con una actitud felicista no querían resignarse a aceptar esos resultados y lo mismo pasaba en la sociedad por la oficina que he tenido que he tenido la suerte de haber recibido como préstamo del compañero Gonzalo Castillo pasaron todas las gamas de los partidos políticos de la república dominicana pidiéndome que aceptara ser candidato presidencial por su partido igual que ahora nunca lo acepté siempre le dijo yo no voy a dividir el partido de la liberación dominicana desde Atuey de Cáenz hasta partidos de izquierda fueron a pedirme ahora cuando se dieron los resultados en el 7 yo convoqué a un hotel del malecón a las compañeras y los compañeros y les dije vamos a usar la parábola del rey Salomón de las dos madres que se peleaban por la maternidad del niño el rey Salomón le propuso que para que ambas partes quedaran conformes íbamos a dividir el niño por la mitad y a cada uno le daba una parte la madre falsa dijo que sí que estaba de acuerdo pero la madre verdadera dijo que no que le entregaran el niño a ella y yo recuerdo que en ese acto le dije entreguenle la candidatura al que la ganó porque yo no voy a dividir el partido de la liberación dominicana que hice después tres o cuatro días después le hice llegar un mensaje al candidato electo que quería una reunión privada con él y nos reunimos en la casa del compañero Javier González en Bellavista y en esa reunión le dije lo siguiente nombre dos compañeros que yo voy a nombrar dos para que los cuatro integren a todo mi equipo a su campaña electoral ahora yo no me voy a integrar a su campaña pero todos mis compañeros van a participar en su campaña yo no hice nada escondido se lo dije porque tenía razones de sobra para no integrarme a esa campaña electoral pero no compiré contra ella tiempo después no aceptaron a los compañeros en los equipos de campaña y cuando los compañeros fueron a reclamarme que no le daban la oportunidad les dije intégrense a la campaña aunque sea en condición de socios pobres porque nosotros no vamos a compirar contra el partido de la liberación dominicana cuál es mi delito cuál es el delito que he cometido compañeras y compañeros el delito que he cometido es que no fracasé en la presidencia de la república no sólo que no fracasé sino que hoy lo voy a decir lo estoy haciendo mejor que él y no lo digo yo la fundación democracia y desarrollo acaba de hacer un ranking de los últimos presidentes de la república dominicana comienza con dos de ellos en 2.7 es del 1 al 10 mi antecesor alcanza 6% pero yo tengo 8.7% pero no lo digo yo lo dicen los números yo gané con el 51% en las elecciones del 2012 y cuatro años después he sacado la votación más alta de la historia de la república dominicana he ganado con el 62% esas elecciones eso sólo se hace cuando el presidente ha pasado con notas sobresalientes su periodo de gobierno ese es mi delito se esperaba que yo fuera a la presidencia agarrarla ahí porque la constitución no permitía dos periodos seguidos un periodo adicional no se lo permitía un tercer periodo adicional y se tenía la certeza de que a los seis meses le iban a estar llamando para que volviera al montículo y cogiera la pelota porque el piche había fracasado pero eso desgraciadamente o afortunadamente para el pueblo dominicano no ha sucedido ahí estamos a pesar de todas las diabluras que se han hecho contra mí tenemos un índice de aprobación de la sociedad dominicana que oscila entre 63 y hasta 70% en toda la provincia del país el cuento del fraude electoral no es cierto que ha habido fraude a quien le puede caber en la cabeza que nosotros podemos auspiciar presentar una candidatura que no sea el resultado legítimo de la voluntad del pueblo dominicano fuimos nosotros los que luchamos por primarias abiertas porque creemos en la democracia total fuimos nosotros los que luchamos porque la junta central electoral dirigiera este proceso de primarias porque de no ser así hoy tuvieran todavía recogiendo los muertos en las aceras y contenes de la república dominicana lo hicimos a pura conciencia de que había que ganar el voto en el corazón del pueblo dominicano pero apostaron a todo o nada no dejaron una ventana abierta y perdieron y como dijeron como dijeron que el PLD debía economizarse el dinero de las primarias porque ya estaban ganadas porque dijeron que estamos aquí por estar embullados porque sabemos que estamos ganados no se imaginaron que no era lo que pensaban porque lo que se pensaba si impedimos que Danilo pueda repotularse yo tengo la candidatura y en consecuencia tengo la presidencia en el bolsillo derecho nunca pensaron en una competencia que podían perder la candidatura presidencial y como es la primera vez que pierde no pueden aceptar que un hombre atentoso desconocido como Gonzalo Castillo le ganara al campeón que tenía 25 años corridos en campaña electoral en solo 27 días de campaña ese es el delito y ahora ahora necesitan decirle al mundo que yo no perdí yo me voy del PLD porque me robaron la candidatura pero lo cierto es que él no puede vivir sin ser candidato o ser presidente de la república que no busquen culpables lo que tienen es que revisar qué fue lo que pasó que un candidato desconocido con apenas 30 días derrotar a alguien que tiene 25 años en campaña electoral que ha sido tres veces presidente de la república y además presidente del partido de la liberación dominicana y que este hombre lo haya logrado en solo 30 días de campaña electoral Gonzalo compañeras y compañeros es un fenómeno como diría como diría el compañero Lidio Cadet Gonzalo es un penco de candidato Gonzalo Gonzalo va a ganar no tengan duda pueden pueden hacer su alianza de macos y cacatas la pueden hacer pero ya todos los que iban a votar por él lo hicieron el pasado 6 por él votó todo el que se opone al gobierno y también votó el PRM en la oficina de Yayo Lobatón se concertó el acuerdo para que el PRM votara por el otro candidato en contra de Gonzalo Castillo nadie le suma nada a esa candidatura y si no fue capaz de ganar en esta primaria con todo su favor que peren la pela el próximo mayo del año que viene yo conozco conozco a Gonzalo Castillo hace muchos años personalmente no tengo con que pagarle pero ese es un hombre bueno es un hombre de un corazón grande es un hombre comprometido con las mejores causas ustedes han oído que ha dicho que él va a hacer dos visitas sorpresas a la semana créanselo porque hace tiempo que me tiene el tornillo puesto para que salgamos de visitas sorpresas los miércoles y los domingos no es el relajo que lo está diciendo es que él cree en eso porque ha visto lo importante que son esas visitas sorpresas para el pueblo llano Gonzalo no le va a defraudar a ninguno de ustedes no es el que está diciendo que ama a los compañeros de la base que los adora a todos pero es para afuera que van no me quiera tanto compadre tú me quieres y me quieres dejar sin trabajo y donde está el cariño que me tiene pero no teman que no se le va a dar nosotros vamos de nuevo a ganar estas elecciones y le quiero y le quiero hacer finalmente dos recomendaciones a los compañeros que conocen que están decididos a irse déjenlo que se vayan a los que están vacilando y no quieren irse díganle que se queden que esta es su casa aquí caben todos pero caben lo que se quieran quedar con sinceridad no los que han ganado candidatura y le han aconsejado que no renuncien para que primero ganen y luego se vayan y renuncien con la candidatura que ganaron con el sudor de los hombres y las mujeres del partido de la liberación dominicana ojo con eso abiertos y generosos pero tontos no somos el que crea que no va a tomar el pelo se equivocó si se quieren quedar de corazón bienvenidos sean y cuenten con el partido de la liberación dominicana para que ganen su candidatura pero si es tomarnos el pelo entonces no pierdan su tiempo quedándose aquí porque no van a ganar y finalmente yo aquí cierro mi debate acerca de este tema que nadie me pida que vuelva a responder que digan lo que quieran que nosotros tenemos un compromiso sagrado con el pueblo dominicano y es que este partido se mantenga gobernando para beneficio de los hombres y mujeres que viven en condiciones difíciles en la república dominicana hemos establecido una alianza estratégica con lo más fuerte con lo que tienen recursos hemos establecido un clima de estabilidad y de confianza para que me ayuden a sacar a más personas de la pobreza y de la marginalidad y vamos bien un millón quinientas mil personas que han salido de la pobreza es mi mayor satisfacción cerca de un millón de empleos el mayor crecimiento de la economía de América Latina salud educación y seguridad social gratuito para todos y todas que más podemos aspirar a tener yo estoy satisfecho con la labor de gobierno que estamos haciendo y yo sé que Gonzalo Castillo lo va a continuar para mí va a ser un alto honor entregarle la banda presidencial al compañero Gonzalo Castillo el próximo 16 de agosto adelante compañeras y compañeros con estos hombres y mujeres que están aquí yo particularmente les digo que yo gano las próximas elecciones pero no son no son solo ustedes por cada uno de ustedes hay mil personas en sus hogares esperando para apoyarlo y llevar a Gonzalo Castillo a la presidencia de la república muchas gracias y pasen buenas tardes las palabras orientadoras del compañero presidente de la república a nombre de la dirección del partido de la liberación dominicana lema del partido servir al partido para servir al pueblo de la república de la república de la república